Sofía Reyes, Dani Félix Aunque los amigos no se besan en la boca Ni se imaginan verse con muy poca ropa Nos inventan pijamadas para ir sin pijama A dormir en cucharadas en la misma cama Nos escriben a las tres de la mañana Ni se visitan por la noche entre semana Las canciones que se mandan son pura balada Buscan mil excusas para evitarse la mirada Pero no te sorprendas cuando me encuentre otro amigo Y tú ya no estés con ella Ni te puedes poner celoso porque tú y yo somos amigos Somos amigos Únicamente y simplemente amigos Dos amigos Caminando por la vida como amigos Buenos amigos Muy, 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 muy buenos amigos Solo amigos ¿Cómo dices? Yo no entiendo por qué no quieres conmigo Visteando para ver si así te olvido Me cae que me veas como amigo Como yo juro que nadie te ha querido Yo queriendo pasearte en mi troca Llevarte un besito en la boca Ah, no digas que no se te antoja Somos amigos, pero a solas otra cosa Pero no te sorprendas cuando me encuentro otra amiga Y tú ya no estés con ese Y aunque te duela no me vas a decir nada ¿Por qué? Amigos Somos amigos Porque amigos Únicamente y simplemente amigos Dos amigos Caminando por la vida como amigos Buenos amigos Muy, 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 muy buenos amigos Solo amigos Y arriba México, compadre Salud, mi hermano Salud Mi amigo de la nada ¿Qué pasó? Y aunque te duela no me vas a decir nada, ¿por qué? A ver, ¿por qué? Dime Oye, Sofía Dani Eso es todo, hombre No